El sol saldrá, murió la luna, las colandrinas volverán a cantar. Negras estrellas de la mañana vendrán aquí y después se irán. Quisiera ser la golondrina y tener alas para poder volar. Llegar muy lejos donde tú estás y recordar nuestro ayer. Más yo no soy aquella estrella. No tengo alas y no puedo volar. En este mundo me quedaré hasta que un día continúe. Yo sé que tú me esperas siempre y que tu amor es igual que ayer. Y sé que al fin nos uniremos. Tú serás mi felicidad. El sol saldrá, murió la luna. El sol saldrá, murió la luna, las colombrinas volverán a cantar. Negras estrellas de la mañana vendrán aquí. El sol saldrá, murió la luna. El sol saldrá, murió la luna. El sol saldrá, murió la la luna, las colombra.